Ya ha pasado más de un año y medio, de aquella ocasión donde les hable de como la publicidad y los videojuegos nos han entregado joyas de la propaganda y de vez en cuando de los videojuegos, pero todos con el objetivo de ser simplemente una estrategia de marketing para una empresa o marca en particular. Pepsiman y Chester Chetos, Cido Dido y todos los juegos del McDonald's y Burgen King, pero aún nos faltan otros ejemplos de la bonita publicidad, que nos intenta atraer a como de lugar. En este video veremos otros 5 juegos, que solo existen para ser propaganda al por mayor, así que sin más relleno yo soy Luis Milenio y estos son. Los juegos inspirados en marcas famosas, parte 3. Un caso especial, ya que solo salió en Japón, y curiosamente fue del primero que encontré información. Como sabrán, los fideos instantáneos son muy populares en la tierra del sol naciente, y básicamente son dos marcas las que se pelean el mercado. En este caso hablaré de Nissin, que durante 1993 a 1995, en sus anuncios salía un superhéroe llamado Yaki Soban, quien promocionaba la pasta UFO. La empresa hizo de todo con el personaje, varios comerciales, una película, y claro su propio videojuego para la Super Famicom en 1994. La historia es sencilla, Yaki Soba debe ir al rescate de la princesa, quien fuera secuestrada por el villano de nuestro protagonista llamado Ketler, y ya, tampoco es como que nos esperemos una historia super compleja. Nunca salió de Japón, por la sencilla razón de ser enfocado para dicho país, ya que al menos en esta parte del mundo, no conocemos a este superhéroe defensor de los fideos instantáneos, así que nunca hubo la intención de comercializarlo para otras regiones, por ser simple publicidad. De hecho la razón de que lo conozca, es por una imagen que subió un coleccionista en su Instagram, que por cierto, últimamente me he enviciado con esta red social, los que me sigan lo sabrán muy bien. Ya dejando el spam, realmente desconozco si le fue bien en ventas o críticas, solo sé que contó con dos portadas diferentes, una con el personaje dibujado y otra con el verdadero Yaki Soban, detalles que no le importan a los jugadores, pero si a los coleccionistas. Este puesto más que propaganda, es una curiosidad de la marca Netflix, quien escondió un pequeño juego dentro de su plataforma en 2017. Utilizando varios de los personajes de sus series originales, Netflix Infinite Runner, es un minijuego al muy estilo del dinosaurio de Google, o propiamente de juegos para móviles, donde debemos esquivar a nuestros enemigos, buscando llegar lo más lejos posible. No es nada del otro mundo, pues esta mecánica es muy común hoy en día, quizás lo interesante es que sea de Netflix, y que no muchos saben de la existencia del mismo. Podemos controlar a Pablo Escobar, Piper Chapman, Mike Heller o Marco Polo. Cada uno con diferentes enemigos y música de fondo, ambientados en sus respectivas series. Realmente desconozco si todavía se pueda encontrar en la plataforma, ya que al menos yo no pude acceder al juego, quizás solo lo subieron por unos meses como novedad y ya luego lo eliminaron, tampoco es como si nos perdiéramos de una obra maestra, más que nada, solo se hizo como un pequeño agregado para los suscriptores de dicha plataforma. Por lo que leí en varias páginas, no era tan preciso, pero como digo, nunca se tuvo la intención de crear un buen juego, y sirve como agregado. Regresemos a los maventas, que para este punto creo que debemos saber que cada marca tenía su mascota, y que el segundo paso para llamar la atención, era precisamente tener tu propio juego, o una caricatura, lo primero que pudieran xd. Y Chupa Chups, no quiso oír ajeno a este concepto, y para 1992 en colaboración a Gremlin Graphics, lanzarían al mercado, Soul, para el Commodore y Amiga. Básicamente busco rivalizar con el erizo de SEGA, por eso su jugabilidad es muy rápida, un detalle que más que ayudarlo, lo perjudico, siendo el principal problema del juego, al no poder controlar bien al personaje. Era el clásico juego de plataformas, donde controlas a Soul, un guerrero ninja, quien busca ser el mejor, derrotando a todos los jefes de las siete tierras. Aún con una historia muy sencilla, increíblemente su primera versión para Amiga, fue muy bien recibida por la crítica, considerándolo uno de los mejores juegos para dicho sistema, lo que llevó a que nuestro ninja, apareciera en otras consolas, junto a una secuela, que también le fue bien críticamente hablando. Desafortunadamente, el título se hizo más que nada para la publicidad de las paletas, un detalle que dañó la imagen del juego, quien aún teniendo cosas a su favor, no pudo ser más popular, irónicamente por la propia empresa Chupa Chups, ya que la publicidad dentro del juego es descarada, con el logo de la empresa en cada oportunidad que podían, limitando quizás el impulso de una buena franquicia. A pesar de las buenas críticas, el personaje solo contó con dos juegos, y la empresa ya no quiso seguir adelante con el proyecto, pese a la buena aceptación de los jugadores. Para terminar con toda la ola de mascotas con sus propios juegos, el siguiente tiene algo en especial, al ser de los primeros en explorar la idea de un juego publicitario, contando con dos versiones muy diferentes, pero con el mismo objetivo de llamar la atención. En 1983 la empresa de la popular bebida Co-Live, lanzaría dos juegos diferentes sobre su personaje para el Atari 2600 y la Intellivision, con ayuda de Mattel, como parte de una promoción por correo. Las personas enviando cierta cantidad de tickets, podían obtener una de las dos versiones, aunque ambas son muy malas, quizás por el hecho de ser desarrollados de manera apresurada, y al mismo tiempo. Para la versión de Intellivision, podemos ver como Co-Liveman, recorría una casa buscando objetos, mientras evitaba a los enemigos, mientras que la versión para Atari, veíamos a la jarra atrapando enemigos, a los cuales refrescaba, y como observaran eran muy diferentes, pero también terribles, incluso para su época dejaban mucho que desear. Independientemente de que no sean los mejores juegos que podrías tener, su valor recae en ser junto a Pepsi y Invaders, de los primeros en servir como publicidad para una empresa, siendo los pioneros de esta práctica, que se popularizaría en los noventas. Así que a ellos le debemos la existencia de los demás juegos de este y los pasados vídeos. De todos, fue este el que más me llamó la atención, tanto que llegué a dudar de si la historia detrás del mismo era falsa, pues todo sonaba muy sospechoso, y en internet nunca se sabe, pero para mi sorpresa no fue así. Hasta ahora hemos hablado de cómo las compañías buscan llamar la atención, para que sus productos o marcas sean más reconocidas, pero, ¿y qué tal si utilizáramos a los videojuegos como propaganda militar de un ejército? America Army, tiene ese objetivo, intentando atraer la atención de esos jóvenes con potencial para el servicio militar, y como no debía faltar, obviamente es ideado por el ejército de los Estados Unidos, ¿o acaso esperabas a otro país? La idea surgió al ver que los jóvenes, no parecían entusiasmarles el ejército de su país, así que idearon este videojuego con el objetivo, de experimentar de primera mano como es estar en el campo de guerra, buscando subir el número de reclutas, si, suena como una película, pero en realidad pasó. Lo interesante o irónico, es que al principio ellos negaban que tuviera esa función, y que solo lo crearon para representar a sus fuerzas armadas, cuando hasta en la propia caja se lee, el juego oficial del ejército de los Estados Unidos, lo que ha llevado a considerar a este título como una propaganda, en todo el sentido de la palabra. Al final reconocieron públicamente que era parte de una estrategia, para aumentar el reclutamiento de jóvenes, y que funcionaba mucho mejor que métodos antiguos. Con unos gráficos muy detallados para la época y gratuito, muchos decidieron darle la oportunidad, sin darse cuenta que los estaban observando, checando quienes tenían futuro para ir a la guerra, y que curiosamente, aquellos con mejor puntaje, recibían un correo con una invitación formal a pertenecer al verdadero ejército. Hay mucho que comentar acerca de este tema, inclusive todavía lo puedes encontrar gratis en consolas de actual generación, pero creo merecería su propio video, pero con lo dicho es más que suficiente por hoy. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera. ¡Gracias!